Recuerda que la respiración será el ancla que te ayude a volver cuando te hayas distraído del momento presente y que Mindfulness nos ayuda a relacionarnos con la experiencia del aquí y ahora ausente de juicio y valoración con una actitud de afecto, compasión y amabilidad hacia la misma. Gracias por ver el video.